Y nos agarraron en la plática, señor Juan Ferrara. Estamos platicando que de toda su amplia trayectoria artística, solamente tres que yo recuerdo han sido Remake, Valeria Maximiliano, que fue en el 91-92, La Gata, 70-71, no me acuerdo de la otra. Son tres. Yo confiaba en que tú tuvieras buena memoria, porque yo no me acuerdo tampoco. El día de mañana es el miércoles Made in México, aquí en Monterrey. Regresa debido al éxito Socorro Bonilla, Rafael Inclán. Hacela Robinson. Sí, mira, yo creo que es una de las comedias, bueno, es de las más divertidas. Yo realmente quise trabajar en esta obra, aparte de que la leí y me gustó muchísimo, porque trabajar con Inclán es un privilegio. Es un comediante de unos niveles, y la gente se va a divertir. Yo me divierto muchísimo. Yo creo que debería pagar boleto yo todos los días, porque trabajar con él es una delicia. Es un comediante, y la gente se muere de la risa, es una maravilla. Y Socorro, pues está siendo un personaje muy entrañable, muy en relación al amor, a la patria. Es una obra muy bonita, y yo estoy muy contento de haber trabajado con él. Y está constatado dos años ya en cartelera. Bueno, estamos, corre el segundo año, es la segunda vez que venimos a Monterrey, y la primera vez a todo el mundo le decía, yo que Socorro y Rafael Inclán se iban a ganar el premio al mejor actor y la mejor actriz, y efectivamente se lo ganaron de las dos asociaciones de críticos de México. O sea, es un gran teatro, está muy bien hecho, la gente sale con muy buen sabor, pero lo más importante es que se divierte muchísimo. Y también habla de cuál es la relación de pareja en distintos ámbitos socioeconómicos. No, no, más bien es en relación a... Hay una pareja que se tuvo que ir, ¿no? A Estados Unidos. Allá tuvieron la suerte de que les fuera muy bien, y regresan a regresar a su familia para llevárselos otra vez a Estados Unidos. Y se mandan con las novedades que no se quiere ir a Estados Unidos, porque aman a su tío. Efectivamente, una puesta en escena que no se deben de perder precisamente, el día de mañana, martes. Martes y miércoles en el Teatro del Seguro Social, a las 7 y a las 9.15. ¿7? ¿7 y 9? 7 de la mañana y 9.15. ¿De la mañana? No, 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 ya. La puesta en escena está muy buena, pero pues a esa hora ya estamos trabajando. Ya estamos trabajando, ¿no? 7 de la mañana. 7 de la tarde, que es lo que se llama moda, y 9.15 de la noche. Y 9.15 de la noche en el Teatro Montreverde del Seguro Social. Una razón por la cual, una razón por la cual tiene el público regiomontano que ir a ver esta puesta en escena. ¿Una razón? Pues mira, sales con un sabor de boca amando a tu país, recordando una gran cantidad de cosas que la gente por tanta tecnología y con tanto asunto lo ha ido perdiendo, ¿no? Efectivamente. Si usted el día de mañana, martes, o este miércoles, no tiene nada que hacer, ya sea a las 7 de la noche, 7 ya de la noche, o 9.15 aproximadamente. 9.15, ¿verdad? Y si tiene algo que hacer, que lo deje. Que lo deje por completo. ¿Por qué no? Se va a divertir muchísimo, lo va a pasar muy bien. ¿2015 sigue Made in México y novela? Pues tengo una proporción actualmente, no sé si todavía si la voy a aceptar, porque hay tiempos, tengo muchos compromisos con Made in México, es una obra que me ha dejado a mí muchísimo, me llena por completo, y entonces me tiene subyugado esta obra. Tengo muchos compromisos el año que viene con esta obra, si puedo compaginar los tiempos con la producción en Televisa, lo haré. Ya serían dos años sin hacer novela, ¿no? La última que fue, terminamos en mayo con Qué Bonito Amor. Ah, sí, cierto, sí. Con Jorge Salinas. Del 2012. No, del 2013. No, del pasado, del año pasado. Del 2013. 2013. Ya estamos a nada del 2015, señor. ¿Eh? Estamos a nada del 2015. A ver, pásatelo sin comer. Ah, no, qué caray. Ahí te vas a dar cuenta que es 140 años. Y las primeras 10 personas en enviar un correo electrónico a la dirección a matcantúa arroba televisa punto com punto MX y se llevan su acceso doble para que el día de mañana puedan disfrutar de esta pues está en escena. El correo aparece en su televisor amatcantúa arroba televisa punto com punto MX. Aquí en la noticia lo invitamos al teatro y nos vemos el día de mañana, señor. Amat, ahí te esperamos. Gracias. Que tenga buena noche. Seguimos con más Gregorio Martínez. Muy buenas noches.